Pero, oigan, vamos a arrancar con una súper noticia y una súper exclusiva. Los invito a que tomen asiento. Oye, Alex Rodríguez, has conseguido una tremenda exclusiva esta mañana sobre Yailin, la más viral, y su pareja Tekashi6ix9ine. ¿Qué nos tienes? A ninguno de nosotros se nos olvidan, Chiquibaby, estas imágenes que el rapero Tekashi6ix9ine publicó en sus redes sociales para denunciar públicamente que Yailin es violenta y maltratadora. De hecho, recuerden, la policía arrestó a la cantante. Bien, pues les cuento que el abogado de Yailin desde ayer ha renunciado a seguir representándola ahora que, según se ha llegado a publicar, Yailin se habría reconciliado con Tekashi en exclusiva. Hablamos con el letrado Andestro Hictor Ibió, quien nos dio todos los detalles de por qué acaba de tomar esta decisión. Mi dinero, mi dinero, mira, ¡mira, de... Son las imágenes de la controversia. El rapero Tekashi6ix9ine hizo públicos estos videos para demostrar públicamente que su pareja, Yailin, la más viral, era violenta y maltratadora. ¡Dale, grato! ¡Mira, grato! La joven fue arrestada por la policía y acusada de asalto agravado con un arma mortal, daño a la propiedad con un valor de mil dólares o más, obstrucción a la justicia y golpe agravado. Horas después y luego de pagar una fianza de nueve mil dólares quedó en libertad. Yailin, ¿qué tienes que decir para estar en libertad? Ahora, algunas semanas después, sabemos que la pareja, a solo cinco días de confirmar su ruptura, habrían decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Tras la publicación de estas imágenes juntos, el abogado de Yailin confirmó ayer que renuncia a representar a la joven en la corte, pues según publicó en redes sociales, la coherencia, la honestidad y el compromiso social han adornado su ejercicio profesional por unos 13 años. En primicia, siéntese quien pueda, habló con él el licenciado dominicano Andrés Toribio. Don Andrés Toribio, ¿qué ha pasado ahora? Nuestra oficina tiene una línea muy clara con relación al tema de violencia de género. Y la joven, mientras estuvo en los Estados Unidos, ella hizo una llamada a un empresario de la comunicación. Ella manifestó que ciertamente ha sido maltratada. Esto fue a las 7.39 de la noche. ¿Qué fue lo que él te hizo? Este caso se sabe, este caso se sabe. Ya me la sabe. Tras esta denuncia pública como víctima de maltrato que hizo Yailin, a un medio, el abogado le aconsejó que lo denunciara también ante la fiscalía. Sin embargo, ella no quiso hacerlo y por eso su letrado acaba de dejar de representarla. El deber de nosotros es encender las alarmas y tratar de protegerla. Pero ella, al parecer, no entiende que no es lo que debe hacerse. Entendíamos o entendemos de que ella debe presentarse ante la Procuraduría General de la República y dar su declaración para evitar que eso pueda desencadenar en algo mayor. Imagino que ustedes estarán también un poco en shock al ver que, según algunas imágenes que hay por ahí, ella continúa su relación con Teca. Es normal que alguien que se presume o es víctima de violencia de género casi siempre, no percibe que es víctima de maltrato y tiende a perdonar y dar a una segunda, una tercera, cuarta y quinta oportunidad. Esto habla mucho de esta relación, Alex, que es una relación tóxica a tal grado que hasta sus representantes están renunciando. Fíjense ustedes que el abogado ha estado con ella desde siempre. Prácticamente llevó su divorcio, el divorcio de Yailin con Anuel y ahora le estaba defendiendo frente a estas acusaciones que se estaba haciendo con Tecachi en Estados Unidos. Ayer el abogado por la tarde, sobre las tres de la tarde, publicó que por compromiso social iba a dejar de representar a Yailin. Nosotros nos pusimos en contacto con este abogado y atención todos en casa, Chiqui Baby, a lo que nos acaba de contar. Básicamente, este abogado dice que acaba de dejar de representar a Yailin porque él cree que es una víctima de violencia de género. Así ella lo ha ido contando a diferentes medios de comunicación que le están suplicando que vaya a demandar ante la corte, ante la fiscalía a Tecachi. ¿Y qué dice ella? Y que ella no quiere, que ella de hecho continúa con Tecachi en su casa porque es incapaz de ver que es víctima de violencia doméstica. Qué lamentable, qué lamentable situación y parece que se sigue complicando más la novela. Chiqui Baby, es que el sentir del abogado es el sentir de todas las personas que han vivido de cerca o de lejos este caso porque no se puede creer que una mujer que ha sido agredida, que ha sufrido de violencia de género, continúe con su agresor. Y en este caso, yo pienso que si algo le llega a suceder a Yailin, todos la vamos a victimizar y vamos a salir a decir ni una menos, pobrecita, lo que le sucedió. Pero en el momento en el que ella es responsable por su vida y que puede hacer algo que es ahora, no lo hace, no denuncia y tiene una hija de nueve meses por la que es responsable y por la que tiene que velar. Necesita ayuda. Y evidentemente no está pensando en eso. Vale, indudablemente llevamos años escuchando que hay que entender, hay que escuchar a las supuestas víctimas. Por supuesto que estamos viendo que aquí claramente hay una víctima. Señores, pero ¿no será esta víctima también la victimaria? Porque después de todas estas situaciones que estamos oyendo, déjame terminar, por favor, Alec Rodríguez. Yo sé que hay que escuchar a la supuesta víctima que es ella, que es la mujer, que es la supuestamente la agredida, que es supuestamente la que menos fuerza tiene. Señores, pero hace unos meses atrás, cuando ella seguía con Anuel, cuando acababa de dar a luz a la pequeñita que tenía con Anuel, también salió a denunciar lo mismo. Salía a denunciar ante los medios, no ante una corte, no ante la policía. Salía a denunciar que había sido agredida cuando estaba embarazada, que había sido golpeada cuando estaba embarazada y el mismo Anuel tuvo que salir también ante la opinión pública a decir que había sido víctima de sus mentiras. Entonces, señores, aquí estamos... Yo creo que ese tipo de argumentos, lo que tú estás diciendo, Alejandra, le resta credibilidad a las mujeres que realmente han sido golpeadas, maltratadas y agredidas. A lo mejor estas personas, estos hombres, han sido víctimas también de ellas. Oye, no, Lucho, yo sí te voy a contradecir en todo lo que tú estás diciendo, porque yo soy una persona que yo sufrí de maldarto físico, psicológico, y le entiendo perfectamente. ¿La denunciaste a tu agresor? No, yo tampoco lo denuncié, yo tampoco lo denuncié porque estaba cegada, porque estaba confundida, porque la única vez que yo había ido a la delegación, las mismas mujeres me trataron muy mal. La entiendo perfecto, porque cuando tú tienes cosas así de violencia extrema, tú te vuelves un poquito como esa persona, te agarra la desesperación. O sea, por ejemplo... ¿Te crees las cosas? No, yo me acuerdo que con el innombrable, él se iba y se encerraba en el cuarto y yo iba y casi le quería tumbar la puerta. ¿Por qué? Porque me agarraba la angustia. Y entonces yo entiendo el comportamiento de Yailín. Porque estabas en una relación con un narcisista, que te manipulan a tal punto que te hacen creer que tú eres la culpable de todo lo que ocurre en la relación. Señores, este abogado Toribio ha acompañado a Yailín en todo el proceso. Recordemos que ella se casó con Anuel en junio del 2022 en República Dominicana y él la ayudó en el proceso de divorcio. También la ayudó en el primer escándalo con Tekashi. Ahora bien, no es el único escándalo mediático donde un abogado dice hasta aquí esto va en contra de mis valores y mis principios. Vámonos un poco más atrás al escándalo del exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, quien perdió cuatro abogados en menos de seis meses porque estos abogados alegaban que tenían diferencias de opinión y valores. O el famoso caso de Angelina Jolie y Brad Pitt cuando estaban en la corte con el tema de la patria potestad compartida de sus hijos. El abogado dijo ella está yendo un poco más allá que va de mis principios, de la ley y de mis valores como abogada. Pero más allá de todo eso lo que tiene que hacer Yailín de verdad si es víctima de violencia detectarlo y pedir ayuda a ir a la fiscalía y contar lo que está viviendo. Pero yo creo que no nada más es Yailín. Todas las mujeres que nos están viendo famosas o no famosas dejen las redes sociales a un lado para decir que me hizo y me dejó de hacer. Vayan con las autoridades y busquen representación legal. Gracias. 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 Gracias.